Bueno, pues ya estamos listos para preparar nuestra siguiente receta del día de hoy. Van a ser unas calabacitas rellenas de camarón. Vamos a hacer un caldillo muy ligero de jitomate. Vamos a poner un trozo de cebolla y unos dientes de ajo. Muy tosco, vamos a la licuadora. Ponemos un poquito de agua para ayudarle a la licuadora. Listo. Bien molido. Queremos que cuando pase por nuestro colador, no nos quedemos con nada en el colador. No desperdiciemos ni tantito. Nos ayudamos con una cucharita para ayudar a pasar lo más posible. Y solamente que quede las pieles de los tomates y las semillas. Y vamos a ponerle tan solo unas hebritas de azafrán. El azafrán toda la vida ha sido un condimento de lujo. Es un condimento costoso, pero de vez en cuando darnos estos lujos. ¿Por qué no? Vamos a ir picando también cebolla. Le quitamos la capita. Y ahorita pues vamos a ir preparando también nuestro relleno de las calabacitas. Puedo usar cualquier calabacita que le guste. Todas son deliciosas. Y hay una variedad inmensa. Y cada vez más encontramos en el mercado distintas variedades de calabazas que se han vuelto a sembrar. Porque sabemos que la calabaza es un regalo que México dio al mundo. Hacemos estos cortes. Y así es muy fácil picar la cebolla. Prácticamente sale ya a la primera ya picada. Con esto es suficiente. Hacemos a un lado. Y vamos a picar de igual manera unos dientes de ajo. Ese sí lo queremos bien, bien picadito, que quede muy finito. Y ya tenemos ajo y cebolla picada. Ponemos un poquito de aceite. Y seguramente ya les he comentado la maña que tengo de poner a partir del aceite, cuando todavía está frío, a dorar el ajo. Si nos esperamos a que el aceite ya esté caliente, el ajo empieza a dorar inmediatamente y corremos el riesgo de que se nos vaya a quemar. Mientras se va friendo nuestro ajo, nos da tiempo para empezar a cortar nuestras calabacitas. Sin quitarles todo el rabito. Nada más la parte más dura, la parte que se ha estado expuesta y que está un poco reseca. Y las cortamos a lo largo. Con mucho cuidado. Y mientras tanto ya tenemos agua hirviendo. Vamos a poner sal. Sal de mar, por supuesto. Siempre uso sal de mar. Me encanta usar de diferentes sales. Hay sales fantásticas. Vamos a sumergir las calabacitas para blanquearlas. El término blanquear quiere decir hervir por un minuto, muy rápido, un elemento y luego enfriar inmediatamente en agua con hielos. Mientras tanto, nuestro ajo, el aroma del ajo dorado es espectacular. Vamos con la cebolla. Recuerden que para ver las recetas hay que visitar la página de Canal 11. Ahí las encontrará usted perfectamente detalladas, con cantidades y procedimientos. Vamos a dejar que se acitrone nuestra cebolla. Mientras, vamos con los camarones. El mismo ingrediente que en la receta anterior. Para sacarle provecho, compramos bastantes. Vamos a darle una troceada. No quiero hacer un picadillo demasiado fino. Un poquito más de azafran. Realmente es con una pizca lo que da aroma, un aroma espectacular. Por eso yo eliminé las otras especias de esta receta. Y también da color. Es el tradicional colorante para la paella, la famosa paella valenciana. Tenemos preparado un tazón con agua con hielos. Vamos a ponerlo aquí cerca. Y sacamos nuestras calabacitas directo al hielo. Perfecto. Realmente el enfriamiento es muy, muy rápido. Vamos a sacar las calabacitas que ya no están completamente crudas. Ya fueron blanqueadas. Y con una cuchara las vamos a ahuecar. Queremos que quede la cascarita entera para poder rellenarlas y que no se lo salga por ningún lado. Listo, ya tenemos todo. Usted sabe que a mí no me gusta desperdiciar absolutamente nada. Los ingredientes. Entonces, el relleno de las calabacitas, que es parte de la calabacita en sí. Le damos una picadita. No se fije mucho si le queda bonito o no. Realmente una picadita tosca. Se me está haciendo agua la boca. Verdaderamente estas calabacitas, con el aroma del jitomate, el ajo, el azafrán, queda delicioso. Se me hace una receta muy fina, muy delicada. Esto simplemente tiene que dar un hervor unos cinco minutitos, o hasta que reseque muy, muy bien todo el jugo que suelta de la calabaza. Nuestro caldillo ya está listo. Vamos a dejar que hierva unos minutos. Y ahora sí, todo se vuelve a cocer y cantar. Simplemente ponemos el relleno. Repartidito en todas nuestras calabazas. Bueno, una vez ya bien rellenitas, vamos a poner un campanoncito como decoración a cada una. Entonces podemos, como tip, decirles que esta misma receta la pueden preparar con atún. Con mucho cuidado vamos a sumergir sobre nuestra salsa de tomate. Acomodándolas lo más pegadito posible, para que quepan todas en la misma cazuela. Hasta ahí cupieron todas. Vamos a dejar que hiervan unos cinco o diez minutos. Ponemos orden en nuestra mesa de trabajo y estaremos listos para preparar nuestra siguiente receta del día de hoy. Y nuestras calabacitas que ya quedaron bien cocinadas en el caldillo. Con mucho cuidado. Vamos a poner un par de ellas. Bien salseadas con el caldillo de tomate y azafibos, que tanto me gusta coleccionar.